Las últimas correcciones han llevado los títulos de IAG a poner a prueba el importante soporte que presentan el hueco alcista de la sesión del 5 de mayo en los 6,75 euros. Este nivel de precio ha servido para que el título ponga freno a las caídas de los últimos días, al menos por el momento. De lo que se deduce que cerrar este hueco o lo que es lo mismo anularlo sería una primera señal de debilidad de corto plazo. Con todo y con eso, lo que debemos fijarnos es en la impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes a los que continúa dando forma al precio desde los mínimos del pasado mes de octubre. Y es que construyendo mínimos y máximos crecientes, correcciones puntuales aparte, no se cae.